¡Ahhh! ¡Mamame! Oye, no se me hagan... Me haces chispo, wey. ¿Me haces chispo? ¡Sí, loco! ¿Cómo hizo el conejo la... las de allá, las alambranas? Esta ni siquiera tiene alambranas. Mira. Esto salió corriendo. No, la verga. Es que esto está más grande que el que saque el otro día, wey, por eso. Esta de la cola atorado. No se vaya ahí, wey. Pon la cubeta ahí, le echamos a la cubeta. De la cola. Ya está ponchando, ya está ponchando. Aguanta, aguanta. Ya se poncho. De los chicos. A ver, no machín porque se resbalan las pinzas. ¿Qué cosa? Bien, es un héroe, tengo que ver. Debo la verga, la verga ya me asusté, wey. ¡Jajaja! Sin salir corriendo, no me va a tener, wey. Pero lo saco. Pero lo saco, pero lo saco. Pues también, digo. Qué chingó, ma. Ah, el que saque el otro día estaba chirri, wey. Las impresiones de salir corriendo por un pez. ¡Jajaja! ¡No mames! ¡No te tengo! 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 ¡No te tengo!